No te preocupes, te lo voy a pagar todo, en serio Cada centavo que me acabas de prestar, ¿está bien? Bueno, Juancho, solo tienes hasta las 12 del mediodía, ya sabes O vamos a tener problemas Dale, perfecto, muchas gracias, dólar Te lo voy a pagar todo Ahora sí, no pasa nada Vamos a ver dónde está el sujeto Según el sujeto iba a estar por aquí En las escaleras, pero... La página me engañó Acabo de contratar a alguien por internet Y... Y no aparece ¿Dónde está? ¿Eh? Escucho Ey, tú ¿Dónde estás? No te veo Aquí, enfrente de ti No veo a nadie Abre bien tus ojos Lo estoy abriendo muy bien, pero no veo a nadie ¿Dónde estás? Váyate, eso está ciego ¿Dónde estoy? ¿What? ¿Cómo? Estaba siendo mi súper pequeño... Espera, espera, espera ¿Pamis? No ¿Traes el dinero? Sí, pero... ¿Cómo que tú eres el sujeto que contraté por internet? Tú no preguntes y dame el dinero Ok, ok, disculpa Me ahí está todo el dinero Toma, 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 toma Ok A ver, a ver Déjalo cuento Uno, dos, tres Ok Está todo perfecto Entonces te espero a las doce en la pizzería Ok Muchas gracias, mamis Bueno, sujeto X Nos vemos No faltes ¡Olé, ole! No, no, no voy a faltar Ok, chicos Todo está perfecto Ahora solo hay que dormir Y esperar a que se haga de día Este plan va a ser maestro ¡Ja, ja, 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 ja! Me robó Otra vez Otra vez ¿Dónde estás ahora? ¡Muéstrate! Aquí estoy Arriba del cartel ¿Del cartel? ¡Ah! ¡Pam! ¿Aquí? ¡Pamis! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo te volviste mosquita? No, tienes que decirme Hola, guapa Para crecer ¿En serio? Es parte del trabajo Si no, no lo puedo hacer No, Pami, por favor No me hagas decir eso Tienes que decirlo Si no, no lo voy a crecer Ok Hola, guapa No escuché ¡Ah! Hola, guapa Uy, que se me hace que mejor me voy Hola, guapa ¡Lindura, cosa linda, bella, vienes! ¡Uh! Ahora sí, ¿ya estás listo? Sí, estoy listo Estoy preparado Mira el traje sin que me puse, ¿eh? A ver, déjate Te veo bien A ver Mmm La verdad yo creo que esto va a salir perfecto Pero bueno Nos vamos a poner en la parte de arriba, ¿ok? Ok, pero ¿de qué manera nos va a ver por ahí Catanuncia cuando pase? Pues vamos a estar en la terraza Y yo me voy a estar riendo muy fuerte y gritando tu nombre Entonces pues va a ser obvio que va a voltear Mmm Tienes razón, pero hay que apurarnos Ya casi sale de la clase de inglés Pues corre, corre A ver Oye, tienes todo ¡Ay! Tienes todo bien planeado Con velitas de amor y todo Espera, espera Falta la pizza Espérame Ok Bueno, no, no me la puedo llevar Llévatela tú Ok, me llevo la pizza yo Ok ¡La dañé! ¡La dañé! ¡No! ¡Bueno! ¡No importa! ¡Eso no importa! Ok, 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 ok Me voy a sentar por aquí Tengo para una ma... ¡Ey, viene! Escucha Catanuncia ¡Ay! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Ay, Juancho! ¡Eres tan divertido Y tan hermoso Que te ves el día de hoy! Tú también Eres muy simpática ¡Ay! Tus palabras son como Si fueran las mejores de la vida ¿Qué me han dicho? Y tú eres el mejor hombre Que he conocido hasta ahorita Sí te lo habían dicho, ¿no? Sí Y tus zapatos son... No están tan mal, ¿sabes? ¡Shh! Tienes que decir cosas más bonitas Inútil ¡Ah! ¡Qué bonitos zapatos! Por Dios Dios mío O sea Son de Chanel, ¿verdad? ¡Ay! ¡Sí! Pero me puedes decir Bebé de cariño No te apures ¡Bebecita! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Ah! ¡Bebecita! ¡Me encanta que me digas, bebecita! Y esos labios Hoy los traes tan cremosos Que me darían ganas de besarlos ¡Sí! Y tú tienes tus labios como un pastel Y me dan ganas de porterlos ¿Cómo que besarlos? ¡Te gusta detener esto! ¡Habla más fuerte! ¡Habla más fuerte! ¡Me encantas! ¡Me encantas! ¡Ay! ¡Yo lo sé! ¡Bebecito! ¡Oh! Aparte Te tengo que decir otra cosa ¿Qué cosa? ¿Me escuchas? ¡Claro que te escucho, Pami! Dime ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me quieres decir Con tanta urgencia? Bueno, pues lo que te tengo que decir Yo creo que te va a dejar anonadado Y esos labios rojos Tan bellos que se te ven el día de hoy Te van a dar ganas hasta de besarme ¿Estás preparado? Estoy preparado para darte unos buenos besardos En ese hocico asqueroso ¿Qué está pasando? ¡Cota anuncia de las Mercedes! ¿Qué están a punto de hacer? ¿De quién se van a atrever? ¡Juanchunzi Antonio! ¡Guadalupe del barrio! ¡Sí! No puede ser Nos has encontrado, María Eugenia ¡Juancho! Dile la verdad, Juancho Dile ¡Nos encontré! ¡A mi novio! ¡Y a mi amiga! ¡Escúchame! ¡Ya escúchame, Rafaela! ¡No te vayas! Lo que pasa es que todo tiene una explicación Mira, Ortura Tenemos una pequeña relación Entre este animal y yo ¿Tienen un amor secreto? Sí ¡Ay, mira ya, Juancho! ¡Cállate! Yo se lo voy a decir Cata Queremos que sepas la verdad Vete para allá, poco hombre Yo se lo digo Cata, queremos decirte aquí Enfrente de las mesas, sillas y todo Que la verdad es que Juancho nunca te ha amado Y a la que siempre he amado Es a mí ¡No! Pero otra cosa que te quería decir ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Toma! ¿Por qué? Porque la última vez que estuviste con Juancho Él me estuvo llamando Y me enfadé tanto Pero ¡Ahora toma! ¡Otra! ¡Porque te lo mereces! ¡Cállate tú! ¡Vamos bien! Ok Estoy esperando a que me golpees tú también No te golpearé porque yo Y al menos te considere alguien ¡Uuuh! 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 ¡Qué fuerte! ¡Dios santo! Está potente, ¿sí? Sí 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 Pero Sígueme pegando Yo también Yo también te considero amiga Pero ¡Uuuh! ¡Ay Juancho! Espera, Cata ¡Juancho! ¿Qué? ¿Ura qué hago? Sígueme pegando Te pagué un montón de dinero ¿Por qué? ¡Juancho! ¡Pero ya no le quiero pegar! Bueno, está bien Si quieres que te dejes sola Con tu nuevo amor Yo me iré ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Espera, Cata! ¡Juancho! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Bueno, tengo una idea Tengo una idea ¿Juancho? ¿Tamis? ¿A quién eliges? ¿A ella o a mí? A ver ¡Pamis, ven, ven, ven! ¡Psst! 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 ¡Espera tantito! Creo que estás confundiendo La idea del video Aquí solo le vamos a dar Cielos a Cata No le vas a pegar ¡Ya sé! ¡Pero tienes que decir Que me prefieres a mí! Ok, como la canción Dije Y tú te vuelves loca por mí Y yo te vuelvo loca por ti ¡Cállate ya! Y elígeme a mí Ok, ok, ok Te elijo a ti Te elijo a ti Eh ¡Ah! Nada de las circunstancias Del momento Y viendo que las dos Son igual de enfermas Y repulsivas Menos Cata Un poquito menos Me gustaría elegir A la persona Que me llena la alma Que me llena mi vida Que sus ojos Son algo ilus para mí Que, en serio Yo ¿Sabes a quién estoy eligiendo, Cata? ¿A quién? ¡A Pami! ¡Ah! Yo también te elegiría a ti Ante todo el mundo Amor mío Muchas gracias Vámonos de aquí Tengo reservado Un resort En la playa ¡No te juntes con esa chusma! ¡Sí, mami! ¡Chusma, chusma! Ahí está Perfecto ¡Adiós! ¡Que sean felices! Espero que a mí no me vuelvan a hablar más ¡Seremos muy felices! ¡Espera, Cata! ¡Espera, Cata! ¡Comberemos perdices! ¿Qué? ¡Cata! ¡Espera! Antes de que te vayas Quisiera que vieras esto ¡Mua! ¡Qué! ¡Oye! ¿Por qué? ¿Por qué no tienes que hacerte ver a esta atrocidad de la naturaleza? Por el amor a Cristo Para mí eso no estaba en el guión ¡Pero! ¡Pues me pagaste! ¡Pero no para eso, güey! ¡Ay! Pues... Pues tonto, entonces voy y búscala sin nombre ¡Ay, quédate solo entonces! Mira, no te vas... Ay, no, viste... ¡Cata, Anuncia! ¿Qué? Es que creo que nos metimos mucho en el papel y en el guión ¡No! ¡Cata, Anuncia! ¡Espera! ¡No! ¡No eres mío! ¡Ten! ¡Ya no quiero tu sucio dinero! ¡Me pagaste para darle celos a Cata! ¡Y la verdad no! ¡Prefiero su amistad! ¡Wancha! ¡Toma! ¡Todo tu sucio dinero! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Espera, Cata, Anuncia! ¡Que si me lo voy a tirar uno por uno, se va a demorar una hora! ¡Sí! ¡Pero espera que estés hablando tú! ¡Ya acabé! Ok, pero me volviste solo un staff y son cuatro... ¡Rata! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Toma! ¡Toma tu sucio dinero! ¡Espera, Cata, Anuncia! ¡No te propongo! ¡Oye, no me robes, Cata, Anuncia! ¡Que solo nos tenemos que devolver a dólar! ¡Bueno! ¡No! ¡No les voy a devolver nada! ¡Porque tú me tienes que dar mucha explicación! ¡Y cómo es lo de darle celos! ¡Cata, yo que tú! Mira, Cata, es más, te voy a dar dinero y ten, consíguete un hombre mejor que él, porque él no vale la pena. Ten, te regalo todo el dinero. ¡No me voy a dar el dinero! ¡Te voy a mandar a partir las patas! ¡¿Qué?! ¿Cómo que me mandaron a partir las patas? Oye, 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 estás saliendo de control. Cata, Anuncia, la mujer de mi vida eres tú, solo que te quería dar un poco de celos porque últimamente no me pones tanta tensión. Que te vas, que no me quieres, que me das la espalda. ¡Estás estudiando! Pero yo sé, pero yo te quiero mucho y quiero que me estés... ¡Eres un motivo para darme celos! Así te vas a dedicar cada vez que no te hagas tiempo, pues que sepas que así no quiero. ¡Chismosa! ¡Besos! Todo tu culpa, chismosa. ¿Por qué fue mi culpa si tú pagaste una empresa para esto? A mí no me interesa. Pero no sabía que la dueña de la empresa eras tú y única empleada, animal. Pues es donde te roba siempre el dinero, muerto de hambre. ¡Ya me voy! ¡Adiós, Cata! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Quítate, chusma! ¡Hola! ¡Chusmoso! ¿Cómo que chusmoso? ¡Chismoso animal! No sabes ni hablar, Cata, Anuncia. ¡Chusmoso! Cata, Anuncia, mira, escúchame. Yo no quería darte celos. Eres el arroz de mi bebida. Entonces, te quiero mucho. ¿Cómo que no quería si pagaste hasta para hacerlo? ¡Ay, Chample! Toma el dinero de ahorrar de luego. ¡Quédate! ¡No! Ya no quiero el dinero de ahorrar. Ah, bueno. ¡Agarras esto! ¿Sí? ¡Te lo metes en el bolsillo! Ah, bueno, ok. Disculpe, ¿qué ibas a decir? Bueno, vengo mañana para jugar Play, ¿no? Sí. Sí, mañana, sí. ¡Te quiero, Cata! ¡Cuídate! ¡Ay! ¡Otro! ¡Que no te roben! Tranquila, no me van a robar. Y otro día salió perfecto gracias a las aventuras de Juanchístico. Yo creí que iba a salir peor, chicos. Pero bueno, lo único que tengo es una Cata enojada, una Pamis enojada, un dólar que se va a quedar sin dinero porque no le voy a pagar y todo saludo absolutamente bien. Y no está dólar, así que puedo aprovechar un momento en mi casita y ¡hasta luego, chicos! Dejen un like y suscríbanse para más videos dándole celos a la Cata Anuncia. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!